Hermanita Milena Álvarez El sufrimiento que tuvo mi Cristo Clavos traspasaron sus manos y pies Corona de espinas pusieron en su frente Su sangre derramó Y es por eso que traigo mi vida rendida ante ti Como no adorarte sientes que te amara Me amaste también Tú me escogiste pa' que te adorara mi Rey, mi Señor Hoy traigo mi vida y mi alma dispuesta en adoración Y fue Jesús quien restauró mi vida Y él es Jesús quien sanó mis heridas Y él es Jesús quien limpió mi alma Gracias a Él soy nueva criatura Mi vida te entrego A tus pies yo me rindo Derramo mi alma A tus pies yo me humillo Lloro en tu presencia Siempre estás conmigo Tu santo espíritu es mi fiel amigo Es mi fiel amigo Mis padres José Fernández y Mary Mendoza Que bendición Que bendición Te exaltaré mi Dios Y cantaré salmos a ti Porque tú eres mi fiel amigo Es grande su amor por la humanidad Siendo un pecado Siendo un pecado Él me rescató Me dio nueva fuerza y deseo de luchar Hasta la meta final Cuando muchas veces me quise rendir Con su tierna voz hablo a mi corazón Sé fuerte y valiente Sé fuerte y valiente Que sola no estás Contigo estoy yo Y es por eso que traigo mi vida Rendida ante ti Como no adorarte Si antes que te amara Me amaste tú a mí Tú me escogiste Pa' que te adorara Mi rey, mi señor Hoy traigo mi vida Y mi alma dispuesta En adoración Y fue Jesús Quien restauró mi vida Y él es Jesús Quien sanó mis heridas Y fue Jesús Quien limpió mi alma Gracias a él Hoy soy nueva criatura Mi vida te entrego A tus pies yo me río Derramo mi alma A tus pies yo me humillo Lloro en tu presencia Siempre estás conmigo Tu santo espíritu Es mi fiel amigo Es mi fiel amigo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!